Bueno, buenas tardes, vamos a empezar ya, si os parece, os vais acomodando, quien quiera cerca de la astufa, bueno ya está cogido ese sitio, así que nada, no se puede, nada, bienvenidas a la vorágine, bueno, a este espacio que algunas personas están conociendo hoy el espacio que hicimos por primera vez, no sabían muy bien si este era el nuevo espacio de la vorágine o no, pues estamos todavía en el que llevamos cinco años y medio. Nada, muchísimas gracias a vosotras por venir a compartir este momento con Isabel Sae. Hace unos días nos llegó una llamada telefónica, una propuesta, porque les parecía que este espacio podía ser adecuado para que tuviera lugar este encuentro. Isabel llega con la excusa de la Marcha Mundial de Mujeres a Bilbao y se ha estado haciendo una ruta intensa en estas casi dos semanas, dos semanitas, eso es, visitando espacios y ella misma os puede contar también lo que ha sido esta semana pasada en Bilbao, que la verdad, mucha envidia, pero agotador imagino también. Bueno, ella llega desde Guatemala, también para contarnos un poquito cuál es la situación actual política y la repercusión que eso tiene sobre la vida de las mujeres, ¿no? Porque es uno de esos países que nos pasa igual con Honduras, con El Salvador, con Nicaragua, que si no se produce un evento puntual político o social no nos enteramos de lo que está pasando, ¿no? Y, por ejemplo, pues ahora Honduras con la caravana de inmigrantes, hace unas semanas estuvo un compa, que él es defensor de derechos de las personas LGTB, y sí que le preguntamos por el contexto político y dijo que estaba terrible y dos semanas después, pues vimos la caravana, ¿no? Entonces entendimos las consecuencias de todo eso. Entonces, igual para el caso de Guatemala, que en este momento nos va a compartir Isabel, y nada, muchísimas gracias por estar aquí y mis dos avisos, yo solo tengo dos hoy, porque para la programación del mes de noviembre tenéis al papelito ahí y está completito. Este sábado iniciamos la surada poética, que va a durar hasta febrero y vamos a estar en la plaza de la catedral con una cosita que llamamos lluvia poética. Va a estar Sheila Blanco, que ella es música y colaboradora de varios programas de radio y va a hacer un concierto homenaje a las mujeres de la generación del 27, adaptando sus poemas y sus escritos. Y Nuria Gómez de la Cal, también una poeta, actriz, teatrera, así súper potente. Ellas dos van a estar. Y el otro aviso es el de nos mudamos, para quien no lo sepa. Nos vamos a cambiar de local, porque este se nos queda en ocasiones chiquitito y cada vez más, y para los libros también, y porque sentimos que cualquier proceso social que quiera también, o intente incidir de una manera fuerte, tiene que por lo menos tener la voluntad de seguir creciendo. Y nada, podéis colaborar de mil millones de maderas, cargando cajas ya no, os ha propuesto mucha gente y eso os lo podéis ahorrar. Pero hay una campaña en internet que podéis difundir o aportar, que se llama Laborágenes en Muda, en Bungoteo, y que, bueno, vamos más o menos bien, nos quedan 15 días, pero un poquito de ayuda nunca viene mal. Y nada, muchas gracias. Primero entras tú y luego, si te parece, pues podemos conversar con el resto. Muchas gracias. Bueno, pues, mi nombre es Isabel Saen, soy de una organización que se llama la Alianza Política del Sector de Mujeres. Somos 32 organizaciones de mujeres en Guatemala. Nos ubicamos en Guatemala, en Centroamérica, de frontera con México, al sur de México, y al lado, pues, con Honduras y con El Salvador. Nosotras nacemos, nacemos en la época de la firma de los acuerdos de paz. Ustedes saben que me acabo de tener una grata noticia, sorpresa para mí, que en esta librería se encuentre un libro de la historia de las mujeres en la guerrilla de Guatemala. Es un libro escrito por una mujer que estuvo en la guerrilla, una mujer muy interesante, que siendo de la clase media en Guatemala, se suma a la guerrilla y su acción principal es alfabetizar, alfabetizar a las y dos integrantes de la guerrilla. Y bueno, es un libro que cuenta la historia de las mujeres en la guerrilla, que es muy interesante y me lo acabo de encontrar ahí. Viera que hablar de Guatemala en estas condiciones, en las condiciones en que estamos en mi país, es un tanto complicado, un poco doloroso, pero creo que la llegada nuestra aquí, a la Marcia Mundial, nos ha permitido tener en los espacios para conversar sobre lo que está pasando en Mesoamérica. Y en ese sentido, quisiera decirles que el sector de mujeres nace precisamente en la firma de los acuerdos de paz. Verán que cuando terminan los 36 años de conflicto armado, se sienta el ejército y se sienta a la guerrilla y el gobierno, a ver que ya era el momento de hacer los acuerdos de paz. Y resulta que están ahí discutiendo ellos, ahí muy afanados en el tema del silencio de las armas. Tenemos dos millones de asesinados en el conflicto, un millón y quinientos mil desaparecidos y 45.000 es el saldo más o menos de la guerra en nuestro país, por lo tanto es un costo social muy grande, al cual nosotros por supuesto somos sobrevivientes de familias desaparecidas, de pérdidas de compañeras de estudio, de familiares durante la guerra. Por lo tanto, no quisiéramos que nunca más pase en Guatemala un conflicto armado, ¿verdad? Entonces, se podría decir que estamos en una etapa de transición de los acuerdos de paz que tienen ahora 24 años. Desde el sector de mujeres se organizan 92 organizaciones de mujeres y dicen, nosotras queremos estar en la mesa de negociación de los acuerdos de paz. Porque qué va a pasar con las mujeres, si está el ejército, la guerrilla y el gobierno negociando, pero ahí las mujeres en donde están. Y empiezan a presionar a la iglesia, empiezan a presionar a los ocho países que están asesorando la negociación de los acuerdos de paz y logran que una mujer se siente a la mesa de los acuerdos de paz. Y en ese sentido se hace el esfuerzo desde el movimiento de mujeres de generar 28 compromisos para las mujeres de los acuerdos de paz. Quiero comentarles y contarles con ustedes que ya en esa época, en 1994, ya las mujeres de Guatemala, decíamos en Guatemala, sí hubo genocidio, sí hubo violencia sexual, ¿verdad? Y es más, queremos las políticas para las mujeres. De esa cuenta que es el movimiento de mujeres de mi país el que plantea en los acuerdos de paz que debe haber una institucionalidad para las mujeres que no existían. Aquí seguramente ustedes han tenido una secretaría o han tenido un instituto de la mujer. siempre, desde hace muchos años, casi que estoy segura desde 1948 que se firmó los derechos humanos, ¿no? Y si no, un poco después, nosotras recientemente empezamos a crecer los derechos después de la revolución de 1954 que ha sido solo 10 años en nuestro país de un gobierno de izquierda real, ¿verdad? En el cual se presentan muchos beneficios para las mujeres, entre ellas la votación. Pero ahí se queda. Y el resto, pues, ustedes, si no han escuchado, hubo 36 años de gobiernos militares y de golpes de Estado en Guatemala. Habiéndose firmado los acuerdos de paz, se genera precisamente la Secretaría de la Mujer, ¿verdad? O sea, ponemos ahí una Secretaría de la Mujer que es la que se encarga de generar las políticas, nueve políticas en favor de las mujeres, que tienen que ver con educación, salud, tierra, que también nosotras planteamos en los acuerdos de paz, en la negociación de los acuerdos de paz, que las mujeres necesitaban tierra para trabajar, ¿verdad? Entonces se logran esos 28 compromisos. Y se piensa que al impulsar los acuerdos de paz, Guatemala va a transformarse en un país de desarrollo, en un país de oportunidades, ¿verdad? Y así nos encaminamos como cinco años a socializar los acuerdos de paz, a decir, bueno, no queremos más guerra, queremos educación, queremos justicia, queremos participación de las mujeres en los partidos políticos. Y vamos avanzando, generamos las políticas en favor de las mujeres y hasta el momento les he decidido que hay alrededor de 54 políticas que se relacionan con el tema de mujeres en este momento, ninguna se cumple. Son políticas muy modernas, políticas muy avanzadas y sin embargo no se ha tenido la voluntad política de la implementación de esas leyes que se generaron, ¿verdad? Así seguimos construyendo la institucionalidad de las mujeres y generamos, por ejemplo, el tema de la ley de la no violencia contra las mujeres. Si ustedes se recuerdan, algunas se recordarán de Beijing, de Beijing más 20, se recordarán de la de Bendo Pará, que son compromisos internacionales en favor de las mujeres del mundo. Bueno, pues todo el mundo avanza en eso, ¿verdad? Y luego vienen los objetivos del milenio también. Había que cumplir los objetivos del milenio y ahora la Agenda 2030. Después de 20 años, el Movimiento de Mujeres hace una valoración de los avances de los acuerdos de paz. Con tal sorpresa y lamentando que en lugar de avances han habido retrocesos. Y en la Agenda 2030 de las mujeres, que seguramente acá también será evaluada, como en todos los países del mundo, resulta que hay retrocesos en la educación de las niñas. O sea, ha habido un retroceso en el tema de salud. Hay indicadores que son vergonzosos, pero hay que denunciarlos. Somos el segundo país de América Latina con la más alta tasa de mortalidad materna, la más alta tasa de analfabetismo y la segunda tasa de desnutrición. Si los niños están desnutridos, las mujeres están muriendo y hay analfabetismo, quiere decir que el país no es capaz de dar un salto para el desarrollo, ¿verdad? Y esto no tiene que ver con falta de voluntad política de la sociedad civil, tiene que ver con gobiernos corruptos, ¿verdad? Entonces las mujeres seguimos en esa lucha de que esos modificadores, esos indicadores se transformen, ¿verdad? Y en 1910, que como bien decía la compañera, solo si hay acontecimientos brutales en América, entonces somos noticia. Hay un juicio, en los acuerdos de paz, nosotras dijimos que había genocidio, por lo tanto, tenía que haber justicia. Una organización nuestra, Internaz y el sector de mujeres, hace el esfuerzo durante 16 años para llevar al genocidio a juicio. Y lo logramos. Se lleva al genocidio a juicio y es condenado en 1910, ¿verdad? Eso significa que otros integrantes del ejército que participaron en el genocidio también iban a ser juzgados, ¿verdad? Entonces el ejército ya empieza, como decimos en Guatemala, se le empieza a levantar la camisa porque otros militares van a tener que ser juzgados, como en el caso de Cobán, del caso Credo Paz, que está ahora juzgado y van a ser condenados. El caso de las dos R, que voy a hacer un paro acá, es una masacre, en Guatemala ha habido, hubo 600 masacres de pueblos arrasados, toda su población arrasada, quemada, las mujeres violadas, y bueno, y esas 600 masacres suman el 93% de agresiones por parte del ejército. No se niega que hubo por parte de la guerrilla, pero fue el 3% de esas agresiones. Esa masacre de Petén, que se llama las dos R's, que también se está juzgando ahora, iban los niños de jugar fútbol. Y en los pueblos, las compañeras que han estado en Guatemala, saben que los días domingos, en la tarde, pues los niños juegan fútbol, y los papás, pues lo único que tienen es ir a ver a sus niños jugar. Regresaban 250 personas de ver partidos de fútbol, y el ejército las embosca en el camino, en una montaña, y asesina a las 250 personas. Dentro de ellas, 200 eran niños, niñas. Y no solo eso, sino que las mete en un agujero, en un pozo, y ahí se quedan olvidadas. Hasta ahora, que se plantea que esos militares tienen que ser privados, es capturado uno en los Estados Unidos, y dice cómo fue la masacre. Esos son casos paradigmáticos de esas 300 masacres que hubo, ¿verdad? Que han sido como documentados, y verificados, y han sido llevados a juicio. Para poder decir que son 600 masacres, algo no estaba bien en ese momento, en el ejército. El ejército no podía tener la capacidad de hacer 600 masacres si no hubiese tenido aviones, si no hubiese tenido helicópteros. Y ahí entran los empresarios. Entonces, conforme va ese hilo de la historia de las masacres descubriéndose, se ha descubierto que empresarios estuvieron involucrados cuando financiaron los helicópteros, y financiaron los aviones, y fueron a masacrar a las comunidades. Por lo tanto, también tienen que ser privados. Entonces, ahí hay empresarios, hay militares involucrados que van a ser privados. Estamos hablando del 2010, y entonces empieza a haber una alianza, que nosotros le llamamos la alianza de la impunidad. Se unen empresariado, ejército y gobierno, para que esas investigaciones no continúen siendo realidad. Y el movimiento de derechos humanos insiste en que sí hay que juzgar a estos militares, y que sí hay que juzgar empresarios. Pero no solamente eso, ese pacto de impunidad, se empieza a descubrir que los empresarios financian partidos, los partidos políticos que llegan al poder. Entonces, ya está otro sector del empresariado involucrado en actos que no son correctos. En el 2014, se empieza a descubrir que hay un desfalco muy grande de recursos del Estado, y empiezan a haber números como 200 millones de dólares sacados del Estado de Guatemala para los bolsillos de políticos. Y empiezan a capturar a estos corruptos. El sistema de Naciones Unidas coloca a la SISIC, que es el centro de investigación de Naciones Unidas, para investigar los temas de genocidio y los temas de corrupción. Se saca al gobierno, al gobierno militar, que fue Otto Pérez Molina, que fue uno de los comandantes que provocó las masacres, de las cuales les estoy hablando, y a la vicepresidenta, que habían hecho una línea, una línea de corrupción, de dónde sacaban dinero del Estado para sus bolsillos, se compraban aviones, barcos, relojes, y todo lo que salió en el juicio, se logra colocarlos en la cárcel, y el ejército se siente más agredido todavía. Entonces, hace un pacto con el empresariado. Nosotros vamos a financiar el partido, y vamos a colocar el presidente que nosotros querramos. Y ustedes administran el Estado. En esas condiciones, llegas el actual presidente, que es un artista. Entonces, hay un pacto, que ya le llamamos el pacto de corruptos, ¿verdad? Y empiezan a querer sacar al procurador de derechos humanos, que es el que cuida todos estos procesos de investigación, y al funcionario de la CICIC, ¿verdad? Lo declaran no grato, y empiezan a declarar no grata a la cooperación, a las embajadas, como Suecia, por ejemplo, Venezuela, Cuba, para que se abran del país. Y el asunto es que este gobierno le descubren a él mismo que tiene una línea de corrupción su hijo y su hermano. Entonces, tiene que ir a la cárcel, porque recibe dinero sucio de los empresarios. Él hace todo lo posible por sacar a estas personas de Naciones Unidas y de la Procuraduría de Derechos Humanos, y le dicen que no. O sea, la población se mueve, se mueve la solidaridad internacional, y se mueve la Corte de Constitucionalidad, que es un ente jurídico que es guardián de la Constitución. Y le dicen, no se puede ir. Naciones Unidas no se puede ir, y el Procurador de Derechos Humanos tampoco se puede ir. Y entonces, él se va a los Estados Unidos a negociar a Naciones Unidas que salgan. Y le dicen que no. Y cuando regresa, cierra la frontera, para que no entre el señor que está haciendo las investigaciones. En ese lapso se descubren cientos de dólares que han sido extraídos del Estado. Y claro, entonces ahí se justifica el porqué de los indicadores. Porque los programas que tienen que llegar a la población, como los programas de seguridad alimentaria, los programas de salud, los programas de educación, pues no tienen, no pueden llegar, porque están en la bolsa de los funcionarios corruptos. Hace un mes, este señor dijo que no obedecía a la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es la máxima expresión de cuidado de la Constitución. Por lo tanto, si no lo obedece, es un Estado fallido. Él ha dado un golpe de Estado, pero ha dado un golpe de Estado blando, como el de Brasil, como los que han estado pasando, y sale en una conferencia de prensa con los altos funcionarios del Ejército, diciendo, bueno, no van a entrar las Naciones Unidas acá, y bueno, yo estoy respaldado por el Ejército. Como está Mónica ahí, atrás están todos los militares, y nuevamente la población se mueve, ¿verdad? Se mueve y le dicen, no, no puede hacer eso. Luego en el Congreso, plantean que se hagan modificaciones para destituir al Procurador de Derechos Humanos. La población se vuelve a mover y le dice, no, no se puede hacer. El 15 de septiembre se celebra la independencia del país, y este señor mueve a todo el Ejército al centro histórico de la ciudad, cosa que no pasaba desde hace 24 años, ¿verdad? Militarizó durante tres días el centro histórico. Y esto ya nos avisaba que probablemente el Ejército iba a dar un golpe de estado. Sin embargo, no lo ha hecho. Y por lo menos hasta la semana pasada que yo salí de Guatemala, es una situación de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, si va a haber una parte del Ejército que va a dar ese golpe de estado, o si simplemente va a mantener el tema de no dejar entrar a Naciones Unidas a nuestro país. Estamos realmente preocupadas porque, pues, ello implica, un golpe de estado en Guatemala implica violencia, implica ejército en las comunidades, y si hay ejército en las comunidades, hay violencia sexual, ¿verdad? Y entonces el movimiento de mujeres estamos sumamente preocupadas por lo que pueda pasar en Guatemala. Esa es la situación de Guatemala. Sumado a ello, un día antes de que yo saliera de Guatemala, venía una ola de 2.000 personas de Honduras huyendo de la situación de hambre. En Centroamérica no hubo que huyó, por lo tanto, el año entrante va a ser un tema de crisis alimentaria para todos los países, pero más para Guatemala y Honduras, que son los que dependen del frijol y del maíz. No hay trabajo en Honduras y además está la persecución que hace el gobierno de ultraderecha en Honduras. Entonces la gente decide salir del país y son 2.000 personas que vienen sin nada, sin zapatos, sin ropa, y nos dicen a las 4 de la tarde compañeras que están llegando a Guatemala, 2.000 personas. Entonces la red de censores de derechos humanos nos movemos hacia ahí, ¿verdad? Y logramos durante la tarde comprar zapatos para las mujeres, 350 pares de zapatos, ropa interior, suéteres, ¿verdad? Y sábanas, y mochilas, para que pudieran el otro día seguir caminando. Pero atrás de ellos vienen 10.000, 10.000 personas caminando, personas que no llevan nada. Eso es una crisis que se ha generado porque el Estado no se hace responsable, ni el de Honduras, ni el de Guatemala. Ha sido la universidad, los muchachos, los estudiantes de la universidad, el movimiento de mujeres y la iglesia que les han atendido, ¿verdad? Estamos esperando que llegaran a México para que se declararan refugiados y pudiera entrar en las NUR, Naciones Unidas, para que no los regresen. En el aeropuerto cuando yo salía habían ya tres aviones militares de los Estados Unidos para capturarlos en México y regresarlos a Honduras. Por si fuera poco, hace un mes también fue noticia, ¿verdad? En Nicaragua se plantea al gobierno bajarle el honorario que le da a los ancianos. O sea, bajarle su cuota de jubilación y los estudiantes se meten a defender la cuota de jubilación de sus abuelos. Los estudiantes asesinados en Nicaragua son los estudiantes que estaban defendiendo a sus abuelos. Eso se desbordó, ¿verdad? Y tiene como consecuencia más de 400 personas asesinadas, miles de detenidos, ¿verdad? Y desaparecidos. Y por supuesto nuestras compañeras, colegas que fueron compañeras que a nosotras nos recibieron cuando fue el conflicto, armado en Guatemala, que fueron solidarias, las que ahora tienen que salir. Hay muchas mujeres de organizaciones que están viviendo a España, que están yéndose para Holanda, ¿verdad? Para Suecia, para México, porque ya no pueden estar en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, eso es muy fuerte porque para nosotros la revolución sandinista tenía un sentido político para Mesoamérica que dejó de ser hace 10 años cuando el tipo este se convierte en un dictador. O sea que ahora tenemos las compañeras que están llegando a Guatemala, de Nicaragua, y que también hay que atender, ¿verdad? Entonces, es una situación bastante complicada, una derecha empoderada con lo que acaba de pasar en Brasil, ¿verdad? y en un estado de vulnerabilidad. Las condiciones de violencia de las mujeres en Guatemala tienen que ver con machismo, tienen que ver con sexismo, tienen que ver con 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 a junio llevamos 400 mujeres asesinadas, ¿verdad? Y vamos a llegar probablemente a ahorita a noviembre a las 600 del año pasado, ¿verdad? Sin que se haga justicia. Por otro lado, al 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 estado al congreso pues no le interesa la vida de las mujeres de de Guatemala y tampoco las niñas, ¿verdad? Tenemos alrededor de este 90 mil niñas embarazadas menores de 18 años 4 mil de ellas son menores de 13 años y 52 son menores de 10 años. Eso refleja un estado fallido, un estado que no tiene la capacidad de cuidarnos, un estado que no tiene la capacidad de proteger a las niñas, a las mujeres y a a las personas de tercera edad pues se plantea que es un estado hay un análisis que está saliendo ahora rico y Guatemala ha retrocedido como que se estuviese en conflicto normal. Los significadores de Guatemala reflejan un estado de conflicto que solo se da en el tema de África, ¿verdad? Estos niveles de nutrición, estos niveles de violencia que se hacen a las mujeres. Estas son las condiciones en que estamos. Pero ahora la buena noticia. Nosotras no vamos a parar. Movimiento de mujeres feministas y de pueblos no vamos a parar. Estamos organizados en una asamblea social y popular en donde habemos más de 80 organizaciones en todo el país y somos las y los que nos estamos moviendo y estamos desistiendo. Por demás está decir que hay implicación en nuestros territorios y despojos de minas a cielo abierto, de hidroeléctricas, y ecocidios que están provocando en las selvas de nuestra tierra muy cerca de Champaign. Las hidroeléctricas están contaminando los ríos, las areneras están destruyendo las montañas, las cementeras están destruyendo las flores y hay focos de resistencia a las poblaciones. No quieren las hidroeléctricas, no quieren las maderas, y no quieren la cementera. Y los pueblos están organizados y están enfrentando todos los días este año. Y sin embargo el movimiento de mujeres y la alianza política del sector de mujeres que es la parte en donde yo participo, las mujeres están en la construcción del cuidado de la red de la vida de encima. También hay otro planteamiento que tenemos desde la alianza política del sector de mujeres que se llama El Futuro Ya Fue. Porque si queremos vivir en este planeta tenemos que recuperar las prácticas, los conocimientos y los saberes y los saberes de nuestros afectos, de nuestras abuelas. ¿Verdad? ¿Cómo nos curaban las abuelas? El huevo en la aspirina nos daba un té. Sí, al tomar un té y no tomar la aspirina le estoy haciendo daño a la Monsanto que es la dueña de la aspirina. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestra forma de vivir, de consumir, de comprar? ¿No? Y eso es una parte de la construcción de ese buen vivir sin sometimiento que hablamos las mujeres de América. ¿Verdad? O sea, ese buen vivir de América del Sur en Mesoamérica lo estamos trabajando en un marco de análisis permanente, de recuperación de semillas, ¿verdad? De semillas ancestrales, de siembra de plantas, de siembra de flores. Es que si no sembramos flores se van a morir las abejas y se van a morir las abejas y los pajaritos. Pues no vamos a tener árboles en este mundo. Y si no tenemos árboles no tenemos lluvia. ¿No es cierto? Y entonces estamos en esa práctica cotidiana de cómo nuestras refrigeradoras por ejemplo cambian cambian su estructura interna. Y en lugar de tener tanto plástico y tanta lata le estamos poniendo más fruta, le estamos poniendo más verdura, le estamos poniendo la posibilidad de alimentarnos de otra manera, de comprar de otra manera, de producir de otra manera. Una acción política nuestra en Mesoamérica es la producción de nuestros propios alimentos. y entonces ¿qué podemos sembrar en nuestra casa? El tomate, el pimiento, la hierbabuena, el romero, cosas que no vamos a comprar sino que vamos a empezar a producir. y por otro lado el autocuidado. O sea, en Guatemala el 18% del producto interno bruto lo producimos las mujeres con el trabajo de cuidar no pagado, más que los ganaderos. Estamos aportando al país el 18% de la economía nacional, ¿verdad? entonces ¿cómo transformar poco a poco las relaciones de poder la división sexual del trabajo? ¿Cuánto estamos trabajando las mujeres? ¿Cuánto estamos trabajando los hombres en el cuidado? Y eso es algo que nos tenemos que preguntar aquí también. ¿Qué estamos haciendo para descansar más las mujeres? En Guatemala decimos nosotros queremos descansar más, ¿verdad? y eso implica que otros y otras también aman. ¿Es cierto? Y entonces no vamos a parar, vamos a seguir. Tenemos procesos de formación que tienen que ver con patriarcado, con neoliberalismo, con alternativas desde las mujeres, de los movimientos sociales también. Estas alternativas que te permiten poder compartir, poder socializar, poder hacer una construcción de formación que no sea solo desde la academia, sino que sea desde cómo podemos hacer esas comunidades de aprendizaje. Hace un momento le decía a Mónica, bueno, dos, somos una comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Somos una comunidad de aprendizaje si nos ponemos a dialogar y nos ponemos a ver cómo transformamos nuestro mundo desde nuestro ser, desde nuestro pensar, desde nuestro expresar. Por ahí me quedaría y si tienen preguntas pues podemos hacer un diálogo sobre Mesoamérica. ¿Alguna opinión? ¿Alguna opinión de las redes de mujeres en los Américos? Pero también un poquito porque además con la excusa de que has estado la semana pasada en las redes internacionales como se articulan también a través de la marcha mundial. Nosotras como Alianza Política del Sector de Mujeres somos el capítulo de la marcha mundial de mujeres. La marcha mundial de mujeres nace en el 2000 en Canadá y luego se va caminando por todo el mundo y se hace grande. Nos reunimos en el onceavo encuentro de la marcha mundial. La semana pasada subió a 150 mujeres de los cinco continentes ¿verdad? Hablando de estas cosas, hablando que no queremos más guerra, que no queremos más violencia, que queremos una alternativa económica, una autonomía, pues estamos planteando también el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Lo que las mujeres de Palestina, de África, de Oceanía, de Filipinas están planteando. Es una articulación de pensamiento del mundo, mundo mundial y entonces se logran sacar las cuatro estrategias de la marcha mundial. A la vez, la marcha mundial a nosotras nos delega como Guatemala a un planteamiento sobre la soberanía alimentaria, ¿verdad? La lucha por la soberanía alimentaria de América, de América y el Caribe. Entonces, somos parte también de la alianza de soberanía alimentaria y el Caribe. Y luego, somos parte también de un esfuerzo de mujeres desde México hasta Panamá, que nos llamamos Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna. Ahí trabajamos todo el tema económico y también somos integrantes de la red mesoamericana de derechos humanos. Por eso, tenemos mucha información sobre lo que está pasando en Mesoamérica y de acciones que se hacen en solidaridad de los países, ¿verdad? Y, bueno, tenemos a mano los indicadores porque estamos también en un esfuerzo, un observatorio sobre soberanía alimentaria en el país en donde se están analizando estas políticas de alimentación que no están generando para la población de la equidad, sino por el contrario, los presupuestos que deberían ir para programas de alimentación se están viniendo para presupuestos de compra de armas, helicópteros, aviones para los peces en Guatemala. Entonces, son críticas que tenemos, investigaciones que hemos hecho sobre el extractivismo, ¿verdad? La minería en la vida de las mujeres, cómo afecta, cómo les está quitando el agua, cómo les está quitando los bosques, cómo les está quitando las tierras. Y, claro, eso tiene que ver también con Europa porque las compañías son europeas, ¿verdad? Las que están hacia el resto las hidroeléctricas, las mineras son de acá. De Europa, las compañías que se están extrayendo los camarones del mar Pacífico son de Europa, ¿verdad? Entonces, estamos implicados todas y todos en cómo está la situación de Mesoamérica en América. ¿Preguntas, comentarios? Sí, comentas. En la lucha esta de las mujeres y como lo cuentas ahora, me parece magnífico porque cada vez que hablas termina tratarse como un verdad y efectivamente es verdad lo que cuentas. Tiene una credibilidad y un porcentaje. pero si el movimiento o los movimientos se nos ha olvidado ponernos antimilitaristas como coletilla, no se parece que se nos ha olvidado llamarnos anticapitalistas y antimilitaristas se nos ha olvidado un poco y sin embargo todo termina en armas que son las que defienden al capital y que en fin sí es claramente antimilitarista los movimientos. Perdón, se me ha olvidado precisamente decir que es el eje principal de la marcha en el país. Lo antimilitar por la situación que está pasando en los países árabes en África y por supuesto ahora lo que está pasando en Mesoamérica también tiene una connotación de no al militarismo no a la reina militarización en Guatemala ni en Centroamérica precisamente por lo que te decía que el tener militares en la calle implica acoso sexual violencia sexual para las mujeres de Guatemala y de ahí que nos decían las compañeras de Nicaragua hace dos semanas que no nos acostumbremos que no dejemos que el ejército salga porque para ellas era muy normal salir las mujeres feministas de Nicaragua a manifestar y bueno estaba ahí la policía por un lado y por otro lado estaba el ejército y se acostumbraron a ver el ejército y la policía en las calles de Nicaragua y nunca se imaginaron lo que iba a pasar y entonces una recomendación para Guatemala nos decían las compañeras de Nicaragua es que no dicen que el ejército salga a la calle porque si no te acostumbras y lo vuelves natural y de repente si el ejército ya está en la calle es porque va a haber reprimido uno de los temores que tenemos es que durante estos últimos años nos movimos 80 mil 50 mil personas en Guatemala quitamos el presidente sin ningún incidente y así nos siguió y así nos siguió Costa Rica y así nos siguió Panamá haciendo manifestaciones sin que tuviésemos ningún incidente uno de los temores mayores que existe es precisamente que la gente llegue a un nivel de astallo y que no sea entonces una reacción ante un golpe de Estado pacífica sino que la población reaccione de una u otra manera y reaccione a la provocación y a la violencia es uno de los mayores temores que tenemos pero tú tienes toda la razón de mí la posición es cero tolerancia a la violencia cero tolerancia a las armas en nuestros países por eso ha provocado tal indignación lo que ha pasado en Nicaragua y la persecución que hay en Nicaragua y por supuesto el temor de que pase lo mismo en El Salvador se pierdan las elecciones igual que en Brasil y bueno la derecha se valentone y caeramos en un letargo en un letargo en nuestros países esperamos que no esperamos que sigamos en resistencia esperamos que que podamos me gustaría preguntar como has hablado del empoderamiento de la derecha de la otra derecha que estamos viviendo y como afecta eso de una manera directa al movimiento de mujeres y al empobrecimiento social y de acceso a los derechos de las mujeres quisiera decirles que se hizo un esfuerzo desde nuestro movimiento salió una compañera que se lanzó como diputada llegó a ser diputada y en su gestión durante estos cuatro años trabajó el tema del LGTB y trabajó la ley para que estas niñas que son violadas nosotras decimos tortugadas las niñas embarazadas de los 10 años tuvieran un tratamiento clínico adecuado a partir de la presentación de esa ley que decía que esas niñas deberían tener un tratamiento clínico hubo una y lo de la de la posibilidad de que la comunidad trans se cambiara de nombre porque pues era Mario pero quería una reacción y no solo no solo en Guatemala también ustedes la vieron en América del Sur como se oficieron a la ley de la destenalización del agosto en Sudamérica eso ha trascendido para para Mesoamérica y ha trascendido para Guatemala la generación de 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 acciones del Office Day para para nosotras tienen una una implicación muy fuerte porque nos ponen en riesgo nos ponen en riesgo de que perdamos por ejemplo la posibilidad de un aborto terapéutico como se perdió en Nicaragua seguramente Guatemala va a perder esa posibilidad de un aborto terapéutico a tal grado que el obispo de Guatemala cuando se plantean las leyes de educación sexual saca una bala en una mano y saca un condón y dice esto mata entonces el empoderamiento de la iglesia el empoderamiento de la iglesia ha generado por supuesto mucho miedo mucho miedo a las agresiones que se pueden abrir desde desde el movimiento de la iglesia ¿verdad? si hay una agresión muy grande ustedes han conocido que también aquí hubo un problema con la famosa procesión del coño pues allá fue algo así como la la cuca pero como decir el coño también ¿no? y el procurador de derechos humanos llega a la manifestación del 8 de marzo porque se hace una manifestación muy grande también saben de las 53 niñas quemadas en el lugar seguro entonces nos acercamos el 8 de marzo va a la procesión del coño ¿verdad? y lleva una pancarta a la compañera y el procurador de derechos humanos llega a saludar y a decir que presenta su 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 solidaridad a las niñas y la compañera de la procesión del coño se pone atrás del procurador esa fue justificación para que que se movió o sea se movió toda la iglesia y se movió el congreso para despedirlo fue la corte de constitucionalidad guarda la constitución que le dijo al congreso que no lo podían despedir porque él no era funcionario ¿verdad? sino era el procurador de derechos humanos pero si eso la corte de constitucionalidad no hubiera estado clara o no hubiesen habido tres tres delegados en esa corte de constitucionalidad que lo apoyaban lo hubieran decidido a ese grado en que era una acción pública política de las mujeres podría haber sido una justificación para quedarnos entrepados así así estamos lo llamaron al congreso ¿verdad? para que fuera a declarar por qué estaba ahí ¿verdad? y que eso era una ofensa muy grande para la iglesia y por supuesto las compañeras fueron puestas a disposición para ser juzgadas para ser apresadas pero había un equipo de abogadas muy buenas que no permitieron que las compañeras estén detenidas a ese grado en un grado en el poder que tiene la iglesia ¿verdad? si bien es cierto este tipo es evangélico el presidente pues la iglesia católica se pone ahí para para estar al frente de él y decir que el movimiento de mujeres es pro-abogista ya con eso ya tenemos puesta arriba el planteamiento de la iglesia estas son las implicaciones y que es cierto la mortalidad materna está sobre niñas de 14 a 21 años en la iglesia ese es el parámetro que hay de la miseria de la iglesia la juventud es la que está muy bien ¿hay redes de mujeres para clandestinamente llevar a cabo la voluntad de las mujeres de noche de ir con la iglesia hay algunas organizaciones hay algunas organizaciones que por supuesto trabajan en clandestinidad y son como acuerpadas y protegidas por otras organizaciones pero si ha habido una serie de investigaciones para dar a nuestra oficina por ejemplo preguntando disculpe ahí se hace un aborto o fíjese que necesite un aborto y nosotras no tenemos nada que ver ahí pero en todo caso si hay alguna compañera que necesita el servicio hay un protocolo para que esa compañera pueda ser atendida pero si hay hay investigaciones le sigue la pista a las organizaciones que trabajan con procesos de delegado pero es muy pero muy 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 clandestino y con altos niveles de seguridad sin una policía de yo no he entendido los que han habido muchos estos días a la caravana de lua se está sumando gente de guatemala también o a ese intento de pasar y el salvador también si es una caravana es eso es un éxodo no hay nadie que los organice no hay nadie que los conduzca Es un grupo de personas que empezó a caminar y en el camino se le subió uno y otro y así se va sumando. Y claro, como El Salvador está cerquísimo, ¿verdad? Entonces se suman también. Y de la frontera de Guatemala, pues la frontera oficial, ¿se recuerdan donde yo vivía? Esa es la frontera oficial, ¿verdad? Pero esa frontera, da igual, no pasan por ahí, por ahí pasaron los primeros, pero el resto hay, la frontera es abierta. Y ahí tú pasas para Honduras y pasas para Guatemala, como el patio de tu casa. Entonces la gente se está rezando por lugares que no es la frontera oficial. Entonces sí, sí, se están sumando. Ya hay dos personas fallecidas en el tránsito. Lo que me contaban los compañeros que vinieron ayer de Honduras, ya hay personas fallecidas. Bueno, no sabemos si se va a detener o no. No sabemos hasta dónde era ir. No sé si alguien más quiere comentar, preguntar. ¿Va creciendo el movimiento? ¿Es difícil que cada vez somos más, o es más? ¿O la Iglesia República bendice y la gente se queda sin pensar? Mira, es complicado, ¿eh? Porque hubo organizaciones que nos dijeron, mira, pero la Iglesia nos está llamando para ir a manifestar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque las personas son católicas y si la Iglesia nos llaman, van a ir a manifestar. Y fueron, las compañeras fueron, es que la Iglesia nos llaman para ir a manifestar. Ahora, una estrategia del movimiento social y específica del sector de mujeres es precisamente fortalecer y ser más. Entonces, en los territorios, en los territorios se está moviendo. Pero, en donde hay agresiones, como la minería, la hidroeléctrica, las harineras y la cementera, la gente se suma más. Y cada vez más, y cada vez más. Entonces, se hacen, si se dice, se va a hacer un paro, o se va a hacer un piquete, o se va a hacer una money, se hacen en los departamentos. ¿Verdad? Y claro, ahí, una vez se tapen carreteras, entonces se mete la empresaria. Porque ya no le deja pasar sus productos. Y ahí es donde tenemos que jugar con esa parte. Porque la última vez, si alcanzaron, están generando una ley antitétronica. Cuando aprueben esa ley, entonces vamos a tener menos posibilidades. ¿Verdad? Pero nosotros seguimos en procesos de formación, seguimos en encuentros. Ahora mismo que yo vuelvo, hay un encuentro mesoamericano de mujeres. Seguimos haciendo alianzas con otros movimientos. Y no paramos. Y vamos a seguir. Estudiantes de universidad. Estudiantes, una grata noticia para nosotros es que los estudiantes han movilizado las últimas manifestaciones. Han tomado la universidad, ¿verdad? La junta directiva de la Universidad de San Carlos ha conducido las últimas manifestaciones en Guatemala. Y van adelante y nosotras vamos a ir acuerpando, ¿no? Eso da mucha esperanza. Porque es que ya no somos nosotras las que vamos adelante. Son esas juguetes. Igual que acá, ¿no? La marcha mundial, marcha en Bilbao. Y bueno, la cantidad de jovencitas ahí, ¿no? Y ahí vamos nosotras siguiéndolas. Siguiendoles el ritmo. Eso nos alegra mucho como nosotros hemos estado en esto desde que teníamos 13 años. Y entonces tenemos que ir haciendo el traslado de esa responsabilidad. Lo cual nos alegra mucho que hayan mucho más jovencitas en la marcha mundial, en las americanas, ocupando sus espacios de decisión y diciendo, bueno, sí vamos a salir o no vamos a salir. Eso hace unos meses fue bien interesante. Es decir, ¿vamos a hacer esa manifestación de grande o no la vamos a hacer? ¿Qué dice la universidad? ¿Puedo mover la universidad 50.000 estudiantes? Sí, sí lo puede hacer ahora. Entonces vamos. ¿Verdad? Eso es muy gratificante, la verdad que sí. Que se esté moviendo la juventud en nuestros países. Y ya no se diga Nicaragua, ¿no? Que son los estudiantes que están intentando esta situación tan difícil. ¿Y alguna agrupación política o colectivo que dé esperanzas de políticas sociales en conducción? Hay un problema en la región. Y creo que en toda América. El tema es que las izquierdas no se unen. Las izquierdas, cada quien quiere llegar a su educación. Cada quien quiere llegar a su... No, a su municipalidad, a su ayuntamiento. No se articulan. La experiencia de las elecciones pasadas en Guatemala nos dice que si la izquierda hubiese ido junta, tuvieran 26 diputados. Pero como van cada cual por su lado, solo hubo tres. Y no aprenden. Y no aprenden, son cabezotas. Especialmente los hombres, ¿no? Porque son los que se lanzan a ese tipo de trabajo político, ¿no? Si fueran unidos, podrían hacer mal. Pero cada quien quiere tener su partido, quiere tener sus diputados, quiere tener sus ayuntamientos. Y vean ustedes que en Guatemala hay tres esfuerzos muy grandes de hacer un marco político de lo que debiera ser un estado plurinacional y participativo. Hay tres propuestas. Y si tú las revisas, todas son similares. Solo hay una cosita que tal vez puede ser diferente. Pero las tres propuestas tienen similitud y son incapaces de articularlo. O sea, quien va por su lado, Codeca Bájida es un partido, UNAK es un partido, el CPO es otro partido. Todos de izquierda, pero no son capaces de decir, bueno, ya, pues ya. Nos peleamos hace 10 años, pero ahora el país demanda una articulación. No existe esa madurez política. Mientras eso no pase, vamos a seguir teniendo dos o tres diputados. Contra 156. Pues no es mucho lo que se puede hacer. Así estamos y así estamos en el resto de Mesoamérica. Y bueno, nos ha dado una lección México, ¿no? Nos ha dado una lección Bolivia. Pero ¿qué pasa cuando salga Evo en Bolivia? A ver qué pasa. Bueno, México tiene ahora la posibilidad. Y Venezuela la tuvo. Pero cometió un error. No aprendieron a sembrar sus alimentos. Y lo están pagando muy tarde. Porque los alimentos los tienen que comprar de fuera. Venezuela no tiene la capacidad de producción de alimentos. Se los tiene que comprar. Si no los tuviera que comprar, valían los bloqueos, ¿no? Pero no tienen la capacidad de producción de alimentos. Todo lo tienen que comprar. Y entonces es una cuba. Eso es un tema de año, ¿no? Que hay que... El tema del café y el tiempo, la paz, etcétera. Y la gente en Venezuela tiene una acción de sobrevivir a la crisis de manera solidaria. O sea, están recuperando el tuerto. Las colegas de la Norte Mundial de Cristina Miramuzá. Es impresionante cómo estamos recuperando el tuerto. Porque no queremos que eso se tenga. Pero no tenemos la capacidad de producción de alimentos. Es algo que no se ha hecho en América. Tener la capacidad de producir. Para no depender de la compra de alimentos. Básicos. La leche, las verduras, las carnes, todo eso. Hay que comprarlo. Y claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si cualquier país de América o del mundo le vende a Venezuela, tiene bloqueo. No le puede vender a un oficial. Si Guatemala quisiera hacer un negocio con Venezuela, no puede. Se cayó el Mercosur. Ya no se puede. Entonces, va a ser difícil que sobrevivir. Acercando las bases militares a Honduras, a Panamá, recorzando las de Panamá. Justificando una invasión que no tiene razón de ser. No tiene ninguna justificación para invadir. Pero en cualquier momento lo puede hacer. Y Guatemala, en cabeza, los países que están de acuerdo con el tema de Israel, cambia su embajada de Israel. Fue el primer país que cambia la embajada de Guatemala. Entonces, hay un pacto político ahí ya de ser base militar en Guatemala. Guatemala. Porque además, tiene los caidiles más sanguinales. Los caidiles son los militares, ¿no? Tiene el equipo de militares más sanguinales de América, Guatemala. Y entonces, ese instrumental humano, no dudemos que lo vaya a usar para invadir. Así que, pues no nos queda más que articularnos, ¿verdad? En América y echarle adelante. Esos militares también son machos que se han hecho machistas a los unos, ¿no? A matar y a eso, quiere decir, ¿de dónde le sale? Quiere decir, está muy mala la vida, pero ponerse ahí de macho, cabrillo a matar como una solución es tremendo también, ¿eh? La mayoría de militares en Guatemala, por historia, están capacitados en la Escuela de las Américas. La escuela más saca y franca en el mundo. Y están en todas partes del mundo. Los caidiles, los famosos caidiles, son los que, después de los acuerdos de paz, también encadezan el tema de la nazarquilidad. En México, muchos caidiles guatemaltecos son lugares pendientes de los narcotraficantes. Por la destreza y el nivel de sanguinales que tienen para poder actuar. Claro, veo un estilo que dice que es de machotes, ¿no? Se hacen más machotes, ¿eh? Viviendo con más riesgo, incluso matándolos. No es machote, no es machismo. No, es tremendo, 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 tremendo que sea un alter ego del macho eso, madre mía. No tiene cuernos y se los tome. Bueno. Escuchando, también parece que los países centroamericanos deberían casi tener cerca un estallido social pacifista y un poco también llevado por ese espíritu feminista de mujeres que están en la lucha y que puedan repercutir en el movimiento de hombres. Yo me estaba preguntando a los hombres qué papel juegan, o los trabajadores, o los campesinos, qué papel juegan para estar al vuestro y hacer no solamente una revolución social, sino una revolución interior de hombres y mujeres para crear un gran frente de movilización, para cambiar ese sistema que mata, como lo dice el Papa Francisco, el sistema que ya no lo aguantan ni los campesinos ni la madre tierra. ¿No ves tú alguna esperanza de que hombres y mujeres en otra mentalidad os unáis para dar una alternativa a esos países? Pues que a mí ven esas columnas de hombres y mujeres hacia México, y bueno, ¿qué pasa en ese país de Honduras para que la gente no haga una huelga general o haga un estallido social que caiga los gobiernos o que caiga esa injusticia? ¿Vosotras como mujeres veis una posibilidad en Guatemala de hacer un cambio de mentalidad en los hombres para que, no sé, que estéis codo con codo en esa revolución social y pacifista? En Guatemala existe una plataforma, la Asamblea Social y Popular, compuesta por diversos sectores, campesinos, de pueblos originarios, obreros, sindicalistas. Está la plataforma y está la propuesta. El tema de la represión, van 18 líderes asesinados que están. ¿De cuántos? 18. 18 líderes asesinados. 18 líderes asesinados. Y hace un mes asesinaron a dos compañeros nuestros de la red de defensores de derechos humanos. Entonces la persecución y la criminalización permanente te limita el accionaje. La verdad que limita el accionaje. Sí existe la posibilidad de que haya un movimiento muy grande. Claro que sí existe. El tema es la amenaza del ejército. El amenaza. Estamos sitiados por el ejército. Y Honduras, Honduras está sitiado por el ejército. Y por eso la población está huyendo, porque no tiene atrapación. ¿Verdad? Si lo enfrentan, se va a morir. Impresión. Así que lo que prefieres es irse. Ese es el tema, ¿verdad? De Honduras. Si enfrenta ese ejército, de ganas de sanar, y por lo que pasó en Guatemala, pues no queremos. Ese costo social fue muy alto. Y reconstruir las redes sociales ha sido un proceso muy difícil. Y se te quita el miedo de organizarte, de participar. Ha sido una construcción de 24 años, ¿verdad? Que no se puede perder en un momento de provocación. Por fin, ese ahí lo social, en cualquier momento lo va a ver, pero vas a ver difícil. ¿Verdad? Y en la memoria, en la memoria, en la memoria de la historia de Guatemala, hay una frase que dice, nunca más. Nunca más queremos que pase una agresión del ejército para la población. Entonces, nuestro planteamiento es mantener el Estado de Derecho, aún como está, mantener los avances en Derecho, sin militarización, sin agresión militar. Tratar de llegar a procesos electorales que nos permitan ir buscando esa participación de las y los compañeros. Es decir, que los hombres están ahí, están al frente, claro que sí, pero están judicializados. Hay líderes que tienen hasta cinco juicios por parte de los empresarios de la minería, ¿verdad? Y que en cualquier momento van a ser disminuidos. Y otros que fueron juzgados y condenados a 150 años de cárcel por defenderse de la hidroeléctrica. Tenemos el caso de un líder que acaba de fallecer, anciano de las autoridades comunitarias, que fue condenado a 150 años. Él murió en la cárcel. Aquí mismo, cerca del Bilbao, está la compañera que defiende los bosques. Casi que en el siglo, ¿verdad? Entonces, los costos son muy altos. Muy, muy, muy altos. Y lo que planteamos entonces es una salida, una salida de participación, una salida en donde sea. Se tenga una agenda que pueda sacar adelante al país, ¿verdad? Pero con estos retrógrados militares que tenemos va a estar un poco difícil, ¿no? La verdad va a estar, no decimos que no, no decimos que no, puede haber una revuelta y ahí vamos a estar. Pero los costos serían muy caros. Muy, muy caros para nuestros hijos. La verdad, especialmente porque no se van a quedar con las manos cruzadas, ¿verdad? Y nos ha costado tanto crear esos patojos y que estén ahí. No, puede haber una revolución de los claveles en el que el pueblo, que el pueblo de una forma gandiana, pacífica, se abrace a los soldados y decir, no, que no queremos hacer daño a nadie, sino que queremos cambiar este mundo. Y los soldados serán gente del pueblo, ¿no? Los soldados serán... Ahora que tú dices, es que, ¿cómo los adultos también aprendemos otras formas? Hace 15 días estábamos frente al Congreso y había tres filas de policías armados antimotiles, ¿verdad? Y nosotros haciendo presión para que no pasara la ley que les permita elegirse a los corruptos. Y estuvimos ahí presionando, presionando en frente al Congreso y no pasó la ley. O sea, después de tanta presión y tanta gente frente a la puerta del Congreso, no pasó la ley. Pero los policías estaban ahí, ¿verdad? Y para cualquier momento, lanzarnos bombas, las limógenas y, bueno. Los estudiantes, los muchachos que estaban con la batucada, animándonos, una de sus últimas consignas fue, muchas gracias policía, por tan grata compañía. Eso, para personas que hemos estado desde los 13 años, en revolución, como tú dices, que estuvimos en la guerrilla, que estuvimos con retornados, ¿verdad? Llegar a escuchar eso de los jóvenes... Pero no era con ilonía, no era con ilonía. Era diciéndoles a cada uno de los policías, mira, no nos puedes pegar. No nos puedes lanzar una bomba. Porque somos tus hijos. ¿Sí? Porque ese personal uniformado también es explotado. Y no se vale que ustedes, que no pueden hacer esto, nosotros sí lo podemos hacer. No se vale que ustedes nos vayan a agredir. ¿Verdad? Y mira, los policías se rieron cuando llegaron a los patocos, cantar la cocina. Y los adultos estaban alucinando de venir a los patocos. ¿Verdad? O sea, es otra forma de lucha, es otra forma de resistencia. ¿Verdad? Y cuando ves en la otra puerta, en la otra puerta, bueno, cuando salen los diputados, yo particularmente les digo hasta de lo que se van a morir. Pero eran ustedes que casualmente llegaban a un departamento haciendo otra cosa. Y mis colegas fueron a la puerta. Y lo que hicieron fue ponerse a bailar. Ponerse a bailar y no dejar pasar. Decirles que son unos corruptos, que son unos cochinos, vendepatres, de todo lo que se van a morir. Pero las patocas se pusieron a bailar y no los dejaron entrar. ¿Y quién va a agredir una patoja que se ponga a bailar? Es que no hay un policía que se anime a agredir a una niña que está bailando. Mira, yo cuando vi el video, alucinaba. Alucinaba porque era una mezcla de compañeras ya muy grandes que han estado ahí siempre y se animaron. Estaban tan furiosas que dijeron, yo si voy a ir a la manifestación, pase lo que pase. ¿Verdad? Y las veo a las compañeras adultas mayores bailando con las niñas, haciéndole frente a los diputados y diciéndoles de todo. ¿Verdad? Y no los dejaron entrar para que fueran a firmar la ley. No los dejaron pasar. O sea, otras formas, ¿verdad? Que te dice, bueno, aquí la revolución se hace de otra manera. No cabe la menor duda, ¿no? La hace la juventud de otra manera. Ya no es con el hígado, sino que es con la creatividad, con la música, con el arte. El día de las víctimas del conflicto armado es un día muy importante para nosotras. Porque es recordar a todos los que cayeron. Las patojas estaban en el suelo, frente a la casa presidencial, haciendo alfombras. ¿Sí? Haciendo alfombras. Ya no tirándole pintura roja a los militares, sino que haciendo alfombras. Con música. ¿Verdad? Entonces dice una, bueno, es que este país sí merece una oportunidad. Y la juventud está costando. Me está costando la juventud, ¿verdad? Sí que hay esperanza. Y es duro, pero hay esperanza. El nivel de movimiento que hay en los territorios es impresionante. ¿Verdad? Es impresionante. Lo que nosotros planteamos es que ojalá en estos espacios de este lado del mundo, por lo menos se socialice la información de lo que está pasando. Se converse sobre eso. Se platique, mira lo que está pasando. Yo quería... Perdona. Sí, con respecto a esto que se ha dicho aquí, por ejemplo, las empresas multinacionales, Inverdora y todas estas empresas que dicen que están ahí en la selva, contaminando. Yo creo que aquí no se sabe lo que están haciendo ahí. O sea, en general, muy pocas personas saben que la luz que estamos consumiendo o los recursos que estamos consumiendo aquí y que estamos aquí también salen de la contaminación y de la explotación de la selva, de los territorios y que se están matando a gente allí. Yo creo que esta información aquí no llega suficientemente. Y me gustaría... Yo a veces pienso, ¿cómo podríamos desde aquí volcotear a esa... No sé si volcotear o hacer de alguna manera que no estamos de acuerdo que empresas españolas, europeas, lo que están haciendo en... Yo creo que desde aquí podríamos hacer algo también en el respecto. No sé si... Porque aquí estamos consumiendo salud y esa energía y no hacemos nada. No sé. Sí. Yo creo que sí se pueden hacer cosas. Ese ejercicio es... Por supuesto, es un ejercicio importante para tener información. Pues, si escuchamos noticias, si podemos emitir alguna opinión en relación a lo que pasa desde otro lado del mundo, pues eso es ganancia. ¿Verdad? Es ganancia para nosotros. Y me han preguntado en varios espacios, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues, el planteamiento de manifiestos o de comunicados que puedan hacer llegar a organizaciones como las nuestras, van a ser útiles. Porque si hay un colectivo que tiene la posibilidad de hacer un comunicado y de enviarlo, pues se irá a 80 organizaciones. Pero también se irá a 32. Pero también se irá a Mesoamérica este comunicado a través de las redes que nosotros... pues, nosotras tenemos allá. ¿Verdad? Entonces, sí que hay cosas que se puedan hacer. Y por otro lado, estar informados de lo que está pasando ahora. Interesarse por tener información de lo que está pasando, lo que están haciendo las empresas españolas con las selvas de Guatemala, y por lo menos sí que nos tendríamos que enterar de qué están haciendo las empresas y de nuestros países en Mesoamérica. Y bueno, yo creo que ahora los medios de comunicación sí permiten que haya una posibilidad de información, ¿verdad? Como también existen las alternativas también de consumo, en realidad está, entonces, porque hay personas que pueden estar más informadas, pero como que gotita gotita, ¿no? Pues le cuentas a una persona, ¿vale? Pues existe otra comercializadora que tiene energía alternativa verde, o existe que puedes consumir aquí en medio del supermercado, o existe no sé qué, que son como gotitas que además te piensas como que es muy micro, pero ir convenciendo a gente que en la vida ha pensado en eso, y además que se entienda las consecuencias del consumo habitual que tenemos, pues pequeños avances, ¿no? Y tener también la esperanza de que esas alternativas, y la denuncia propiamente, porque si están asesinando a gente porque tú consumes determinada luz, o comes algo en concreto, pues yo qué sé, igual una primera vez, ¿no? A base de repetir es como, están matando a gente, están matando a gente. Por ejemplo, no comprar coca-cola. Muy muy bien. Nosotras estamos sacando de nuestros reuniones los refrescos, ¿verdad? Ya, descartados los refrescos. Y eso hace que tengamos menos consumo, ¿verdad? Por ejemplo, ya no se sirven refrescos, en la caos, en nuestros eventos, y mira que son muchos, ¿verdad? Nosotras nos reunimos, hay reuniones muy grandes de mujeres en Guatemala, ¿verdad? De una marcha que puede durar 10 días, con 20 de gente, hasta un encuentro de mujeres, que puede ser de 100, 200, ahí ya no se dan refrescos. Y llevamos nuestro propio plato, nuestro propio tenedor, para no gastar plato desechable. Cosas que se pueden hacer, de verdad, que nos ayuda en lo personal, y recuperar las colectividades. Es que fíjense que hemos perdido con la capacidad de publicidad, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, nos los llamamos, no participamos en eventos en los que podamos dialogar. El capitalismo nos ha llevado a tal grado individualismo, que una acción política es recuperar lo colectivo. Y si lo colectivo es venir a una charla, venir a escuchar media hora, pues no pasa nada, ¿verdad? Y tengo el chance de tener un poco de energía de las demás, lo de las poesías que decían, las fotografías, una exposición de fotografías de América, pues con mucho gusto podemos enviar materiales para que tengas aquí estudios y cosas que puedan interesarle, o simplemente fotografías, las imprimen, y dicen, bueno, hoy es la semana de Mesoamérica, y te mandamos fotografías de eso. En eso, hay cinco fotografías de Guatemala, maravilloso, pero de las movilizaciones esas de 20.000 mujeres, hermoso. Y la marcha, la misma marcha, ¿no? que vio, bueno, realmente, la marcha mundial de mujeres fue una cosa impresionante, en realidad, solo por las 150 mujeres del mundo, de África, de Oceanía, de Burkina, Facio, ¿verdad? de Mozambique, Kenia, 23 boletos se perdieron en la marcha mundial porque los países no dejaron salir a la marcha mundial. Las vices, de último momento, más que ya vices. No les dieron las vices, ¿sí? y eso que significa la posibilidad de que ellas se le da pues una esperanza, pues una ilusión, porque vean ustedes cómo brindaba yo en la marcha, eso es bueno para la marcha, y me encanta porque anima mucho, ¿no? pero está ahí con las niñas de Bilbao, con las poesitas, de Bilbao en sus conciertos, en su forma de expresión, realmente te da vida, te da energía y por qué no decir que actividades como estas te dan energía, ¿verdad? Sí, porque no solo es hacer la denuncia, es hacer la revelación de lo que está pasando, pero también es decirles que no vamos a parar, que vamos a seguir ahí, que vamos a seguir igual en la marcha si está el ejército, igual en la marcha si estamos policías, ¿verdad? que nos vamos a meter, que nos vamos a meter y si otra vez tenemos que agarrar las piedras y tenemos que defendernos, nos vamos a defender, ¿verdad? pero también vamos a seguir creando, vamos a seguir construyendo y vamos a seguir ilusionando a otras y a otros para la transformación de este mundo, ¿sí? eso es el mensaje también, que es un mensaje de fuerza, que es un mensaje de ilusión, que es un mensaje de enamoramiento de lo que hacemos, es que yo no sé hacer otra cosa, compañera, que voy a una reunión a las 8 de la mañana con la red de la no violencia, que a las 10 de la mañana voy con la asamblea social y popular y que a las 2 de la tarde tengo una reunión con la red de defensoras de derechos humanos y que hacemos encuentros y que hacemos conversatorios, que tengo que estar con la compañera que viene de Nicaragua o con las compañeras que llegaron esta semana de Honduras a conocer qué estamos haciendo en las comunidades, que no es lo mismo que hable de economía feminista a que me digan ajá, economía feminista, bueno, vamos a la finca, pues, y vamos a ir a sembrar plantas y me dicen dale, ajá, y vamos a verbechar milpa, ah, muy bien, de acuerdo, y en lo que yo hago una hora de verbechar milpa, de verbechar abono, mis colegas que son de las organizaciones territoriales en media hora y abarbecharon y ya colocaron, no estoy sudando, y a ver, estas, pues, son las campesinas de carne y hueso, son las mujeres de carne y hueso, ya, quien me dice, a ver, vas a abarbechar, pero resulta que el abono no es nada más que lo vas a agarrar y lo vas a ir a poner a la milpa, es que lo tienes que trabajar, lo tienes que preparar, ¿no? Entonces, claro, yo puedo hablar con ellas de economía feminista, pero ellas me van a enseñar a sembrar la milpa y a cómo se cuidan las flores, qué le pones, qué le quitas, cómo la cortas, ¿no? Cómo la haces producir mejor, ¿sí? y todo eso es revolución, ¿no? Sí, es revolución porque yo estoy sembrando, estamos 40 mujeres sembrando en la cintita de una mujer y no es mía, es para ella, pero es colectivo, ¿verdad? Entonces, esa es una construcción, irle a sembrar a la milpa, a la compañera su finca, ¿verdad? Entonces, son otras formas que estamos reconstruyendo, reconstituyéndonos nosotras. Nos decía una compañera, bueno, yo tengo mi finca, pero no me había dado cuenta que no tenía sembrada flores, y ahora no solamente tengo flores, sino que tengo miel. En la puerta de mi casa tengo miel. Sin darme cuenta, en seis meses, yo fui capaz de sembrar flores y ahora tengo miel. Imagínense, si tiene miel, la compañera que tiene flores, pues allá abajo en el bosque, imagínense la cantidad de flores que se está reproduciendo. Y ahí está la mimera, ¿verdad? Ahí está la mimera frente de su casa, ¿verdad? Entonces, ya no podemos ver las revoluciones a futuro, la revolución es hoy, es ahora, no es a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Es la construcción de este mundo posible. ¿Alguien quería? Yo quería decir, cuando he hablado de las marchas desde Canadá, esa marcha que recorrió toda América, me recuerda lo que está, se va a iniciar desde la India, la marcha por la justicia mundial a Haig, Haig, que desde aquí, desde el norte de África, también desde España, vamos a ir hacia Urshelas, marchas de todos los países. Así es. Con eso, conocéis, conocéis que también hay una esperanza de movilización mundial, que en el 2020 vamos hacia la marcha mundial. El día 24 de abril hay una acción mundial. Todas las mujeres del mundo nos movemos el 24 de abril del 19 y nos movemos en el 2020. ¿Verdad? Pues ahí estamos. Salvarís el mundo, ¿no? Como decía alguien. Decía de otro, yo sé que la belleza ha salvado el mundo, pero yo creo que estáis salvando vosotros en cuanto a esto. ¡Costo! Yo creo que sí. ¿Y si os parece que termina? Es una música de la marcha mundial, la revolución de mujeres maestras. Claro. Gracias. Gracias.